Hola. El brócoli es una verdura muy saludable que puede ofrecerte muchos beneficios para la salud cognitiva. En primer lugar, el brócoli es rico en vitaminas y minerales esenciales para el cerebro. Contiene vitamina K, que ayuda a mejorar la función cognitiva y la memoria. Además, es una buena fuente de vitamina C, que tiene propiedades antioxidantes que protegen el cerebro de los daños causados por los radicales libres. El brócoli también es rico en ácido fólico, un nutriente importante para el desarrollo del cerebro y la función cognitiva. De hecho, algunos estudios han demostrado que una deficiencia de ácido fólico puede estar relacionada con el deterioro cognitivo y el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Otro beneficio del brócoli es que contiene compuestos llamados glucosinolatos, que pueden ayudar a prevenir la inflamación en el cerebro. La inflamación crónica puede contribuir al deterioro cognitivo y el riesgo de enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Por último, el brócoli es una buena fuente de fibra y agua, lo que ayuda a mantener el cerebro hidratado y nutrido. Un cerebro bien hidratado y nutrido es esencial para una buena función cognitiva. En resumen, el brócoli es una verdura muy saludable que puede ofrecer muchos beneficios para la salud cognitiva, gracias a su contenido de vitaminas, minerales, ácido fólico, glucosinolatos y fibra. Así que no dudes en incluirlo en tu dieta.